Gracias por continuar con nosotros, tal como habíamos anunciado al inicio del espacio, en escena se encuentra el ingeniero Hernán Paredes, él es el director del observatorio permanente de seguridad vial del Intran Obras Públicas. Con él tenemos varios temas que hablar, la estadística, la data, la información recaudada en el tiempo en el país es un gran déficit, es una tarea pendiente. El ingeniero le tocará explicarnos en qué consiste este observatorio. Buenas tardes, ingeniero, bienvenido a la voz oficial de FENATRADO. Buenas tardes, buenas tardes, gracias por invitarme a este programa, están escuchando el programa especializado en transporte, que es el área del Intran, del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre. Efectivamente, somos el director del observatorio permanente de seguridad vial y, como tú dices, este observatorio viene a cumplir una misión que no tenía ninguna institución pública hasta ahora, que es hacer una consolidación de las estadísticas de seguridad vial. Esas estadísticas que sirven de información, bases para diseñar políticas públicas efectivas en materia de seguridad vial y movilidad. El domingo pasado, precisamente hace una semana, iniciamos en el Intran la celebración de la Semana de la Seguridad Vial y ese domingo nuestra directora ejecutiva, la ingeniera Claudia Francesca de los Santos, publicó, habló de los primeros datos consolidados de este observatorio permanente de seguridad vial, habló de 2.804 muertos en el año 2017, dijo que es una cifra intolerable como país, tenemos que hacer algo con esto, pero también dio un dato esperanzador y es que se empieza a ver un punto de inflexión positiva en los indicadores de seguridad vial entre los años 2016 y 2017. Por ejemplo, las muertes totales se redujeron en un 10.07%. En el 2017 fueron 2.804, pero en el 2016 fueron 3.118 personas que perdieron la vida. En el caso de los motores, una reducción de casi un 15%. 14.5% una reducción, 1.452 motoristas y motociclistas murieron en el año 2016, pero en el año 2017 solamente, o una cifra menor, 2.241 para 211 muertes menos, una reducción de un 14.5% en un segmento que como tú sabes está históricamente más del 60% de las muertes por siniestros viales en la República Dominicana. ¿Por qué, escúzame Yanil, por qué ustedes cambian el concepto de accidentes de tránsito por siniestros? Siniestros de tránsito. Me llamó la atención, yo tengo un amigo, el doctor Amauris García, cuando era director del Hospital Traumatológico Neñarias Lora, él no decía choques de tránsito, sino choques de tránsito. Efectivamente. Y cuando se refería a una persona con discapacidad, sería no un lisiado, un tullío. Entonces, ¿por qué adoptar este tipo de...? Fíjate, mundialmente, y organismos como la Organización Mundial de la Salud, se refieren también a no accidentes de tránsito, sino siniestros viales. ¿Por qué? Porque un accidente es algo que tú no puedes prevenir. Sin embargo, lo que ocurre en nuestras calles es totalmente... Prevenible. Prevenible, exactamente. Hay tres factores generales que te producen los siniestros viales. Factor humano, factor vehículo y factor vía. De estos tres factores, más del 90% se produce por factor humano. Es decir, esos errores que cometemos en las vías cuando no respetamos las normas de tránsito, cuando estamos distraídos utilizando el teléfono móvil, o sea, más del 90% se produce por estos factores. Por lo tanto, ese concepto de dejar de llamar a accidentes, porque no son accidentes, son totalmente prevenibles, entonces llamarles siniestros viales. Entonces, ese tema del siniestro vial, amén de esos tres elementos que tú refieres, que son los que se involucran, los que sustentan el evento. El vehículo, condiciones del vehículo, la capacidad nuestra como recurso humano en el proceso de conducción, y la calidad de las vías. De esos tres elementos, defineme qué se está trabajando en este momento. ¿Qué están ustedes haciendo, aunque no es tu área, pero qué se está haciendo para mejorar el factor humano? El conductor, que sepa, conozca, domine la ley, tenga prudencia, sepa manejar en condiciones de... 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 no... ...a ofensiva, sino a la defensiva, la calidad de las vías, y en tercer lugar, el tema de la supervisión de los vehículos, que se anunció lo de los talleres, pero no ha pasado de ahí. Fíjate, necesariamente, para poder hablarte de esto, tengo que hablarte de cuál es la estrategia del Estado, en materia de seguridad vial. Y debo decir, y a propósito de que hoy termina la Semana de la Seguridad Vial, o terminó con una misa que hicimos en honor a las víctimas de accidentes de tránsito, tengo que decir que todo empezó con ese informe de la OMS, en el año 2015, que nos otorgaba una tasa de 29.3 muertes por cada 100.000 habitantes, la más alta del continente americano, año 2015. Sí, correcto. En el 2016, el presidente, licenciado... Un escándalo, aquella información. En el 2016, inmediatamente, posterior a este informe, el presidente de la República, licenciado Danilo Medina, emite un decreto y crea la Comisión Presidencial para la Seguridad Vial, que fue una manera de obligar a todas las instituciones públicas, que estaban implementando políticas públicas dispersas, en el sector, a que se centraran en una mesa y definieran una estrategia integral de seguridad vial en la República Dominicana, la primera en su tipo, que se llamó Plan Estratégico Nacional de Seguridad Vial. Un gran aporte trascendente que marcó un antes y un después. Así es. Y posteriormente, inmediatamente, entonces se aprueba la Ley 63-17, de movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, como tú sabes, que ya fue, digamos, lo que coronó el proceso de armar toda esta estrategia del Estado para combatir esta epidemia de muertes y lesionados. Y ese plan estratégico se movía... Tenía un propósito ese plan estratégico. Claro. Producir en un 30%... Las muertes. ...al término de este periodo, que sería en el año 2020. Así es. Y ustedes, según los datos que han ofrecido, apenas han logrado llegar a un 10. A un 10%, pero vamos bien. Y recuerda, por ejemplo, que este es el año 2017, cuando se aprobó la ley en febrero, pero le entra a operar en julio, pero en medio de un ejercicio fiscal, o sea, sin presupuesto. Aún así, con todos estos obstáculos, hemos logrado, claro, más instituciones están involucradas, la propia DGC, el sistema 911, te voy a dejar aquí, en nuestro informe estadístico, cómo en las provincias donde empezó a operar el 911, se mantiene una reducción sostenida de la muerte in situ, que ocurre en el sitio, la que reporta DGC. Pero, volviendo a lo del plan estratégico nacional de sanitario, seguridad vial, este plan se movía en seis ejes fundamentales, institucionalidad. La primera gran misión del INTRAN fue, fusionar cinco instituciones, que hacían acciones dispersas en el Estado. Ya esto de por sí tiene un impacto. Tú tienes políticas dispersas, un órgano rector, en donde todo el mundo le está apuntando las áreas críticas, que hay que atacar. Institucionalidad es el primer eje del plan estratégico. El segundo eje es movilidad. Como tú sabes, hemos estado discutiendo con los operadores, un plan de reordenamiento del transporte público de pasajeros, que implica por fin retirar los conchos y poner unidades de autobuses, que al ser menos, ocuparían menos espacio, pero también brindarían un servicio de calidad a la población. Eso está. Y hay amigos tuyos como del sector de transporte pasajero, que ya están poniendo sus órdenes. Involucrados y autofinanciados. Exactamente. Esto es para ejecutarse en el corto plazo. Pero así, un sinnúmero de estudios se están haciendo de movilidad, con aliados tan interesantes como la Agencia Francesa para el Desarrollo, por ejemplo, en nuestra dirección de movilidad sostenible. Ese es el segundo eje del plan, movilidad. Tercero es educación, del Plan Estratégico Nacional de Seguridad Vial. Ya le mostramos al ministro Andrés Navarro los programas educativos para que la educación vial empiece a impartirse en el sistema en el primer trimestre del año 2019, de manera transversal. Vamos a formar a los formadores de maestros. Y esto a su vez a los maestros, y los maestros van a darle a nuestros niños, niñas y adolescentes educación vial, integrada de manera transversal en el currículo del sistema educativo. Pero también con la Dirección General de Educación Técnico Profesional, ya tenemos casi listo, tenemos varios maestros, reuniéndonos de expertos de todos los sectores, privados y sector público, en el área de transporte. Tenemos casi definido un currículo para que Politécnicos certifiquen bachilleres en áreas de movilidad y seguridad vial. Pero también con el Infotech firmamos un convenio. ¿Por qué? Porque, como ustedes saben, la Ley 63.117 es toda una reforma. Es un cambio de paradigma que representa una serie de necesidades para sectores productivos que van a necesitar técnicos calificados que ahora mismo no tienen. Entonces, estamos trabajando eso también con el Infotech de manera que fortalecer esa parte. Cuarto eje del plan estratégico, fiscalización. Estamos trabajando con DGC para que las estrategias de control policial se basen en la evidencia científica. Es decir, en el Intran continuamente estamos evaluando, por ejemplo, tramos de alta concentración de accidentes. Bueno, ahí es que hay que poner los controles y la fiscalización. De eso se trata. Siguiente eje estratégico, el número 5, tiene que ver con atención. Y ya hablé un poquito de lo que está haciendo el 911. A veces la diferencia entre la vida y la muerte está en unos pocos minutos. Y tenemos ya un 911 que al plan extenderlo a nivel nacional. Y tenemos evidencia que dicen los datos de que está funcionando. Donde ha empezado a operar. Está impactando en las muertes por accidentes de tránsito. Y el último eje, y es el que más me identifico porque soy el director del observatorio, es información. En ese plan estratégico se buscaba, o se busca que toda la información sobre... Tener una data que permita una analítica luego... Una plataforma integrada donde el Estado tenga toda la información sobre el siniestro viales. de manera oportuna para tomar las decisiones del lugar. Y en ese mismo eje de información estaba la creación del observatorio permanente de seguridad vial. Precisamente el que me toca dirigir y que ya empezó a dar datos consolidados. Y hablábamos fuera del aire que era una tradición en la República Dominicana que cada institución tenía sus propias estadísticas. Y lo cierto es que cada institución tenía parte de la historia, no la historia completa. Ahora, desde el observatorio vamos a tener esa historia completa de manera que para formular, evaluar e implementar políticas públicas de seguridad y movilidad, utilizamos lo que nos dicen los datos objetivos, lo que nos dicen las estadísticas. Bueno, Ángel, nuestro querido Hernán hacía referencia ya por dos ocasiones a lo que era la seguridad vial, la segunda seguridad vial que culminó hoy con una misa a los fallecidos en accidentes de tránsitos. Vi que esta acción va a ser dirigida a lo que son peatones y motoconchistas, porque según los datos que ustedes revelaban en la información son los que mayor incidente tienen en cuanto a accidentes se refieren. ¿Qué acciones se realizaron ustedes esta semana? Vi que dijeron charlas, visitaron algunas instituciones, federaciones, charas, motoconchistas, ¿qué otras acciones realizaron? Así es, para hablarte de lo que hicimos esta semana que culminó hoy, esta semana de la seguridad vial, tengo que explicarte por qué se celebra la semana de la seguridad vial. Hace 14 años la Organización Mundial de la Salud evidenció al mundo algo que estaba pasando y era que millones de personas estaban muriendo en las calles de las naciones del mundo y nadie lo estaba viendo. Ese primer informe hace 14 años puso en marcha una serie de resoluciones de las Naciones Unidas y todos los países sindatales empezaron a impulsar una serie de políticas públicas tendentes a enfrentar esa problemática. De ahí viene, recuérdate, la ley 63 y en 17 duró casi 6 años discutiéndose. Bueno, una de las decisiones que se tomó era que los países tenían que promover hacer visible a la sociedad esta problemática y se escogió el tercer domingo de noviembre para hacer ese trabajo extra de visibilizar en el imaginario colectivo social que esto es un problema que había que enfrentar. De hecho, cuando vienen aquí especialistas extranjeros dicen que el dominicano tiene la percepción de riesgo reducida. O sea, nos acostumbramos al problema. Sí. Y eso es peligrosísimo. Ese detalle es interesante. Tenemos la percepción de riesgo reducida. Así es, así es. Recientemente tuvimos aquí un especialista de la OMS. Él se operó en el Hotel Crown Plaza y él quería caminar en la mañana y no se atrevió a cruzar George Washington. Pero él veía como la gente nuestra cruza olímpicamente como todo un deportista. Totalmente. Y eso es peligroso. Entonces, eso es lo que estamos haciendo esta semana. Tratar de visibilizar la problemática. Que entendamos que esto es una verdadera epidemia. O sea, a pesar de que los indicadores empiezan quizás a cambiar, pero 2.804 muertos son demasiados para nuestro país. En el 2013 se hizo un estudio, probablemente tú lo conoces, en el 2013, que las muertes por accidentes de tránsito le costaban a la economía del país 2.21% del producto interno bruto, solo las muertes. Sin evaluar el costo de la reparación de los vehículos, la pérdida, los daños materiales. Y la inversión en salud, bueno, estaba contemplada en ese estudio la inversión en salud. Exactamente. Entonces, eso es lo que estamos tratando de hacer esta semana. Y además de las actividades que empezaron con el domingo pasado, con el lanzamiento de los primeros datos consolidados de estadística de seguridad vial, hemos estado capacitando motociclistas, hemos estado capacitando, por ejemplo, a médicos pediatras sobre los sistemas de retención infantil. En eso te tengo una pregunta, ¿bajo qué objeción entonces que se educan un poquito los médicos concernentes en eso? ¿Están en desacuerdo en que los niños usen la silla o los cinturones? No, no, todos estamos de acuerdo que estas sillas salvan vidas, salvan vidas de niños, nuestro tesoro más preciado. Pero también los datos demuestran que la mayoría de las personas no saben utilizar este dispositivo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Si formamos los pediatras, estos pediatras se convierten en multiplicadores para capacitar a otros pediatras y todos estos a su vez a los padres de los niños. Esto es algo que lo visibilizamos esta semana porque queremos crear la conciencia pero es lo que vamos a estar haciendo durante todo el año. Pero también nuestra directora ejecutiva inauguró el primer parque de educación vial infantil en Megacentro y con el Ministerio de Educación se está llevando o se estará llevando niños o se llevó todos los niños y a pesar de que terminó la semana va a seguir el parque unos días más. Tú sabes que a mí me impactó esta semana tuve la oportunidad de acercarme al vehículo de Ricardo de los Santos presidente de FENATRADO y él tiene dos niños pequeños pero ya niños de alrededor de 8, 10, 12 años y en sus vehículos hay un par de sillas para cada uno en el asiento de atrás allá está fija ahí para su excelente y mira que aún siendo niños de esta edad claro que los niños a veces ponen resistencia claro al uso de la silla totalmente pero la verdad es que en el país debemos fomentar esta cultura de protección a este ser vulnerable como es el infante Hernán en cuanto a ese tema también quería saber el por qué ustedes se focalizan en cuanto a la educación de los motoconchistas vi que la charla era específicamente en el distrito nacional Gran Santo Domingo y veo que en mi caso personal considero que hay otras partes del país donde el flujo de motoconchistas es mucho mayor pero será entonces que la tasa de accidentes será mayor aquí si evidentemente el Gran Santo Domingo concentra la mayor población en la República Dominicana pero quiero recordarte que durante esta semana de la seguridad vial que culminó digamos estábamos visibilizando cosas que hacemos durante todo el año a nivel nacional la ley creó una escuela nacional de educación vial cuya misión es dar educación vial esta nueva formación este nuevo paradigma que implanta la ley 63 y en 17 a todos los ciudadanos con formación especializada claro para motociclistas para peatones para niños tenemos educación vial infantil etcétera 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 pero estamos durante todo el año desde el INTRAN capacitando a nivel nacional y te prometo que estaremos intensificando en tu querida en tu querida para que lleven la parte educativa vial a la provincia Sánchez Ramírez yo le comentaba Hernán Patrón disculpe que la interrumpa que es importante que además de formar quizás los conductores el peatón también forma parte importante de la educación claro que sí ahí van a tener que montar una campaña que lo han estado haciendo intensificar la macera por los medios de comunicación fíjense que durante toda esta semana una campaña masiva y se unieron todas las instituciones del estado presidencia MINER despacho de la primera dama ministerio de salud pública o sea logramos posicionar en la mente de la gente la temática la problemática esta epidemia de muertes y lesionados estaremos haciéndola durante todo el año pero especialmente esta semana hacemos un esfuerzo extra para llegar a toda la sociedad y así ha sido los comunicadores como ustedes han estado hablando del tema queremos queremos que hablen del tema hemos estado dando formación especial a los comunicadores porque son unos aliados fundamentales para que la gente entienda esto y para el cambio que se requiere en la sociedad el motor el instrumento es la vía de la comunicación así es los medios de comunicación así es y de hecho nuestra directora ejecutiva en esa formación que se dio a los a los a los medios de comunicación ella decía incluso no que no nos critiquen pero queremos que dominen la parte técnica de la temática porque la gente los escucha a ustedes bueno permítanos hacer una pausa Viviano no me invitó a esa actividad Claudia Francesca va a caer en desgracia vamos a la pausa cuando regresemos vamos a ver el tema estadístico de lo que ha podido levantar el observatorio y conocer el juego que han tomado la participación que han tomado los vehículos pesados el transporte de carga en este aspecto y que información al respecto tú has podido levantar vamos a la pausa regresamos gracias 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 por ver el video. 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 Ahora bien, es importante decir que además de estos informes estadísticos, estamos complementando con investigación para determinar precisamente lo que tú nos estás preguntando. El observatorio no solamente recolecta y consolida información estadística, sino que tiene que complementarla con otro tipo de estudio específico para determinar por qué está sucediendo esa inflexión en un determinado rango horario o en un determinado tramo carretero. Y yo le contaba a mi amiga aquí querida que con, por ejemplo, con INTEC estamos estudiando tramos de alta concentración de accidentes en la autopista Duarte, por ejemplo, para ver qué está pasando, qué está produciendo ahí esa alta fatalidad o esa alta accidentalidad. Y intervenir, corregir lo que sea que está producida. Y intervenir, corregir lo que sea que esté pasando en ese tramo para reducir la sinestralidad en el mismo. Pero estos son estudios que están en proceso, pero también se darán a conocer. Ustedes involucran entonces en la analítica el INACIF, por ejemplo, para la Policía Nacional. Así es. El 9-11, las entidades que participan de la atención a la accidente. Claro que sí, claro que sí. Qué bueno que mencionan estas instituciones. Por ejemplo, con el INACIF, recientemente le dimos talleres a todos los médicos legistas y forenses. Y le decíamos a ellos, ustedes que ven la muerte a la cara todos los días, pueden ayudarnos precisamente a que se reduzcan. ¿Cómo? Haciendo registros precisos que nos den idea de los factores de riesgo que producieron esas muertes. Para que desde el Estado podamos determinar por qué están sucediendo. Si no, no tiene sentido la analítica, la data. Exactamente, pero tenemos que admitir que hay muchas oportunidades de mejora. Por ejemplo, la ley 63-117 crea las unidades técnicas de investigación de accidentes de tránsito en la DGC, antiguamente. Esa parte la estamos trabajando con ellos para fortalecerla. Pero tenemos que admitir que hasta ahora, en el Estado Dominicano, nos concentrábamos más en establecer culpabilidades cuando ocurrió un siniestro vial. No las causas. Necesitamos saber las causas para poder implementar políticas efectivas para prevenirlo. Eso está en proceso. Estamos construyendo las capacidades. Tenemos aliados interesantes. Gobiernos amigos como el de Costa Rica, por ejemplo, que tienen más experiencia de nosotros en gestión de seguridad vial, nos han estado asesorando. Recientemente hemos aprobado un convenio de colaboración con ellos, donde ellos van a venir, por ejemplo, ayudando a fortalecer el observatorio. Entonces, háblame de las estadísticas, Paredes. ¿Cuál es el levantamiento que has podido calibrar ustedes al momento de hacer la analística de este estadio? Sí. Primero, como decíamos al inicio del programa, empezamos a ver un punto de inflexión. En el total de muertos se redujo en un 10.07%, como dije. 2017 fueron 2.804, 2016 habían sido 3.118. También en el segmento que aporta más muertos a los siniestros viales. En el sector que aporta más muertos a los siniestros viales se produjo una reducción. Ah, bueno, lo tenemos en pantalla. Es importante decir también, si me pueden poner la segunda gráfica, que quienes están muriendo son los hombres. Esto tiene su explicación. ¿Cómo? Esto tiene su explicación porque hay más hombres, hay más hombres conduciendo. Y, por ejemplo, hay más hombres... No, yo creo que hay más mujeres conduciendo. Hay más hombres conduciendo y hay más... Por lo menos en el centro urbano de la capital, por cada 10 vehículos que me pasan por el lado en la mañana, entre 7 y 8 de la mañana... Sí, pero fíjate. Yo cuento 6 y 7 mujeres. Lo que pasa es que ustedes se traen más. Porque nosotros no estamos en maquillados o algo así. No, pero yo veo a las mujeres maquillándose, peinándose. Oye, me hacen de todo, hablando por teléfono y conduciendo. Eso es maravilloso. No, pero fíjate. Por ejemplo, el segmento que aporta más muertos a los siniestros viales son los motociclistas. Pero evidentemente hay muchos más motociclistas que... Sí, varones, es verdad. ...que mujeres. Hombre, exacto, que mujeres. Pero el parque vehicular, más del 50% del parque vehicular son motocicletas. Entonces, por ahí se ve. Pero efectivamente, aquí tenemos en pantalla esa diferencia de muertes. 2016, 3,118 muertos. Así es. Principal fuente de muerte del año. Así es. Y si me pueden poner la siguiente gráfica, ahí se muestra cómo está la proporción de muerte. Según el sexo. Y vemos esto de los hombres, un 89% en el 2017. Eran hombres. Pero vamos a los grupos etarios. ¿Cuáles son las edades que están siendo más afectadas por esta epidemia de muerte, queridos amigos? Y son los jóvenes. ¿Cómo? Siguiente, la gráfica, por favor. Esa es la tabla. Vea la gráfica, Ángelo. Y esta gráfica coincide con lo que reportan organismos internacionales que son jóvenes entre 15 y 29 años que se están matando en nuestras calles. Eso es una... ¿Y a qué usted se le atribuye eso? Bueno, esa es una edad. Estamos haciendo la investigación del lugar, pero repito, necesitamos más levantamiento sobre factores de riego. Pero es la edad donde... Es la edad inmadura del ser humano, donde tomamos alcohol y conducimos. Es la edad donde nos distraemos mucho conduciendo y viendo el celular. Es la edad también donde somos más propensos a hacer competencias, a ir a altas velocidades. Pero toda esa información la estamos investigando y la iremos publicando también como productos del observatorio. Pero ese es un daño... La sociedad no tiene la capacidad de valorar el daño que es que los más jóvenes sean los que estén muriendo, Yanil. Se supone que nuestras sociedades tienen que promover que nazcan muchachos, que entren y se incorporen al aparato productivo. Que ese joven en el que la sociedad ha hecho una inversión en su formación, tronque su vida abruptamente en el momento de incorporarse al aparato productivo en la plenitud. Es un fracaso para la sociedad. Y tiene un costo extraordinario. Totalmente, totalmente. Lo que pasa es que a veces nosotros como juventud queremos vivir ese nivel de adrenalina. Y a veces nos metemos niveles de consecuencia que eso nos puede atraer, no tanto a nosotros, sino a las personas que transitan con nosotros en las carreteras. Y sobre todo, el dolor que eso causa a nuestras familias. Así es. Y sobre todo ese nivel de imprudencia, velocidad, que nos pasamos el semáforo, que no ponemos el cinturón, son medidas que debemos tomar y que debemos orientarnos a vivir cada día. Pues informar un poquito más y así tomar las precauciones necesarias. Pero gracias a Dios, ustedes ya me informaban que van a implementar y ampliar lo que es la gama educacional en lo que se refiere al observatorio. Claro, así es. Al entrar. El observatorio es parte del entrar y hay muchas áreas que aportan a todo esto y mandan su información al observatorio. Nosotros la estudiamos y la mostramos a la sociedad. Si me pueden poner también la gráfica, tenemos una gráfica aquí que muestra la evolución de muertes entre los dos años, según el mes del año. Muéstrale la gráfica para que, vamos a verla, para que los muchachos la vean. Porque Ángelo está presentando una data que no es la que se adelantó. Esa es la de los rangos horarios. La trataste un poquito. Esa es la de los rangos horarios. Pero podemos ver en lo que nos las ponen. Podemos ver la diferencia de la evolución por mes de las fatalidades entre 2016 y 2017. Y fíjense, más para adelante, por favor. Ángelo. Y podemos ver cómo, precisamente, en el año anterior, en la hoja anterior a esa. En la hoja anterior. Y podemos ver ahí esa. Ahí la línea más oscura es el año 2017 y la naranja es el 2016. Ahí podemos ver cómo de enero a diciembre se mantiene estable la evolución de muertes en el año 2017, mientras que en el 2016 se producían estos picos. El mayor en diciembre. Es diciembre. Diciembre, enero y julio en el 2017. Fueron los meses de mayor fatalidad. Y son los meses que, precisamente, por lo que nos muestran estos datos, son los meses que le vamos a poner más empeño a campaña de prevención. Y son los meses de mayor día efectivo también. Así es, así es. Entonces, la siguiente gráfica muestra, entonces, los días de la semana. Y vemos cómo se mantiene una tendencia en el 2017 muy parecida, muy parecida a la del 2016, siendo el domingo el día de mayor cantidad de muertes. Fatalidades. Y le sigue lunes y sábado. Entonces, es bueno saber estos datos, porque entonces, desde la DGC, podemos poner un mayor empeño en esas áreas críticas que nos está diciendo. Podemos poner a barajar a los AME, a los DGC, miércoles, jueves, miércoles, martes, miércoles, jueves, y viernes, sábado y domingo, ponerlos a trabajar, y lunes, ponerlos a trabajar full. Esa es la conclusión. Los datos nos dicen mejor cómo apuntar. Si pueden ponerme la siguiente gráfica, entonces, ahí tenemos los rangos horarios, que ya hablamos de eso más al principio del programa. Y vemos la variación que les decía, en el rango horario. Un poquito más abajo la gráfica, esa es la tabla. El rango horario que más fatalidades presentó en el 2016, era el de la noche, como decía, de 6 a 11 y 59. Pero vemos una variación respecto al 2017, y vemos que en el 2017, el rango horario de mayor fatalidad fue de 6 de la mañana a 11 y 59. Es importante entender eso porque el comportamiento de la gente cambia con el tiempo. Y los datos estadísticos nos dicen efectivamente qué está pasando para que los limitados recursos presupuestarios los reorientemos a donde tenemos que orientarnos. Y hacer los esfuerzos por reducir esta sinistridad. Exactamente. La siguiente gráfica muestra, entonces, el porcentaje de muertes a causa del tránsito por tipo de incidentes, si es estrellamiento, deslizamiento, colisión, choque con animal. Fíjense que las colisiones entre vehículos es por mucho el mayor tipo. Entonces, estudiar este tipo de accidentes nos permitiría tomar acciones. Entremos ahí, Hernán, a conocer, si ya es posible, ustedes han tenido el tiempo, porque yo entiendo que este es un equipo, una especialidad joven, dentro de Dintran y dentro de nuestro sistema. ¿Tienen data para dar a conocer la participación del transporte de carga? ¿Y cómo, para involucrar a Fenatrado en todo el ejercicio de reducción de muertes? Entonces, aunque los eventos del transporte de carga son de altas incidencias en el siniestro, muertes, daños, pero son los menos en el... Exacto. Son de alto impacto porque son dramáticos, pero en realidad, en términos de aporte al total, son muy pocos. Y en la siguiente gráfica, si la pueden poner, podemos ver el porcentaje de fallecidos, esta comparación entre 2016 y 2017 por tipo de vehículo. Fíjate cómo el transporte de carga en el 2017 solo aportó 4.8% de los muertos. Pero yo quisiera mostrarte, porque también ahí se muestra, a pesar de que aporta muy poco, pero se muestra también un punto de inflexión positivo. Si me pueden poner la tabla anterior a la gráfica, por favor. Fíjate, fíjate en esa tabla, ahí están los valores absolutos. En el transporte de carga en el 2016 se produjeron 121 muertos. Y fíjate cómo en el año 2017 solamente 89, es decir, 32 muertos, bueno, eso es una reducción de un 26.4% de los muertos ocasionados. Atención, Ricardo de los Santos, don Hipólito. ¿Qué quiere decir esto? Tejada. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Eso hay que promoverlo. Y Fenatrado tiene mucho que ver, porque hemos estado trabajando con ellos en capacitación y sabemos que sus directivos también, a partir de la aprobación de la ley 63 y en 17, han tomado cartas en el asunto y los datos están demostrando que hay una reducción en los muertos ocasionados por transporte de carga. Esto es importantísimo que lo sepan, para que tengan claro que lo que están haciendo y conjuntamente con las autoridades está funcionando. Y los datos lo demuestran. 26.4% menos muertes por transporte de carga en la República Dominicana cuando comparamos los años 2016-2017. Hernán Paredes, gracias por estar con nosotros. Yo quisiera que tú, al margen del INTRAN y de tu función, sientas que este espacio es suyo. Gracias. Y que lo aproveche y lo ponga a disposición de esta importante causa institucional de la Nación. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, amigos televidentes. Usted está viendo un canal libre.